Hoy es viernes 12 de abril del año 2024 y Nariño Estéreo Noticias ha llegado a este punto tan importante de nuestro municipio aquí en Ipiales en Colombia para indicarles el estado lamentable en que se encuentra la casa de aduanas, la antigua casa de aduanas de Colombia. En total abandono aquí esta infraestructura, lo que lograba esta infraestructura metálica que como ustedes la pueden observar le dañaba la perspectiva y en lugar de embellecer el entorno de este lugar lo iba a peorar. Y de ahí que desde el Ministerio de Cultura se paró esta obra después de que se hicieran unas denuncias realizadas en aquella época o que se pretendió realizar en aquella época aquí en nuestro municipio. Miren cómo está esto Dios mío. Este era un lugar, aquí se estrecharon las manos, hubo un acto protocolario lindísimo, muy significativo en aquella época. Y nuestra casa de aduanas, claro, no se encontraba en el estado en que hoy les podemos indicar a través de nuestro lente de Nariño Estéreo Noticias, medio de comunicación independiente. Esa es la casa de aduanas del Ecuador que prácticamente está habilitada y muy bien tratada. Y acá, nuestra casa de aduanas, como ustedes lo pueden observar en este estado, lamentable. Aquí en estas imágenes, por ejemplo, podemos evidenciar que hasta el adoquín se lo han llevado. No sabemos si se lo robaron, pero no está ya en este punto. Y algo que también nos sorprende y nos preocupa es que no hay presencia de celaduría. Las puertas de nuestra casa de aduanas. Y bueno, aunque nos disculpan, nos vamos a ubicar sobre este lugar para indicarles cómo se encuentra a su interior la casa de aduanas totalmente abandonada, destruida, acabada, pasada por el tiempo, porque nadie, lastimosamente, en los últimos años se ha preocupado por mantenerla como la dejaron en aquella época, en el 2009, Dios mío. Increíble, mis amigos, se nos da una tristeza. Ver esta casa de aduanas, cómo se encuentra en abandono, deteriorada. Aquí nos contaban algunos moradores cercanos a este sector de la casa de aduanas que en la época de pandemia este lugar fue prestado como lugar de educación para algunos miembros de nuestras fuerzas militares que les tocó permitir ubicar como base aquí en este lugar, en la casa de aduanas. Vamos a tratar de ingresar al segundo piso. Y les reiteramos, las puertas abiertas aquí no hay celaduría, no hay responsables. Y así ha estado a lo largo de todos estos años. Abandonada. Este es uno de los salones en el segundo piso. Aquí funcionó también el programa nacional Batuta. Lástima, 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 señoras y señores de Nariño Estéreo Noticias. Entonces, ¿cómo hemos encontrado nuestra casa de aduanas en la actualidad? Este era un lugar de encuentro binacional. A este lugar llegaron presidentes de los dos países, ministros, en fin. Y este espacio fue remodelado en aquella época.